Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió caviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió caviotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó caviotas y pensó Hoy debo regresar Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ¡Nai, nai, nai! Azules como el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió caviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió caviotas y pintó estelas en el mar ¡O adapter de los satélites! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video